La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional retomará los secuestros en Colombia. Los insurgentes que mantienen negociaciones de paz con el gobierno argumentaron que las autoridades incumplieron su compromiso de entregarle donaciones de la comunidad internacional. El grupo rebelde, entregua con la fuerza pública desde 2023, había acordado suspender de forma unilateral y temporal los secuestros. El año pasado, el ELN raptó al padre del futbolista Luis Díaz, que juega en el Liverpool y en la Selección de Colombia. El secuestro se prolongó durante semanas y, al final, la guerrilla liberó al hombre en noviembre, reconociendo haber cometido un error. La reanudación de los secuestros implica un nuevo golpe para un proceso de paz que avanza a paso lento y en medio de acusaciones de incumplimiento de ambos bandos, que dialogan desde finales de 2022 en sedes rotativas. El gobierno colombiano señaló en un comunicado que siempre ha dejado en claro al ELN que el comercio con seres humanos no tiene justificación y su eliminación no es objeto de ninguna transacción. Según el gobierno, el fondo multidonante al que se refiere el ELN es para la financiación de los diálogos de paz y de ninguna manera se creó como contraprestación a la suspensión del secuestro. En tanto, la estatal Defensoría del Pueblo, que vela por los derechos humanos, afirma en un comunicado que el ELN demostró por enésima vez la poca voluntad que tiene para sacar adelante una conversación de paz.